Gracias. 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 Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Fine. Good. Okay. Good evening. Good evening. Good evening. Ya les enseñaron ahí a los que viven en su casa que la diferencia entre good evening y good night, verdad? Right. Okay. Good. Okay. Good. Nice. Nice. Acuérdense que compartiendo sus conocimientos es una de las maneras, es uno de los componentes que sirven mucho para aprender y reforzar lo que hemos aprendido. Very good. What's today's date? What's today's date? What's today's date? what's today's date? Saturday, Monday? Wednesday. 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 Wednesday and Thursday son los que más le cuesta a la gente deletrear. How do you spell Wednesday? A ver, ¿quién quiere intentar? How do you spell Wednesday? W. Yes, Mónica. E. N. D. A. No. Okay, another volunteer, alguien más. How do you spell Wednesday? A ver. Remember, mistakes are necessary. Yes, Rosemary. How do you spell Wednesday? W. E. D. N. E. S. D. A. Y. Y. Very good. Wednesday. Ahí está escrito, mire. Wednesday. Wednesday. W. E. D. N. E. S. D. A. Y. Right? Wednesday. Yes, Wednesday. Remember, every day, every day of the week, we spell it with the first capital letter. When you write the days of the week, the first letter is always capital. ¿Qué digo ahí? La primera letra de un día de la semana tiene que ir en mayúscula. Exacto. Los siete días de la semana se escriben con mayúscula. Anótelo. Anótelo. Porque si no, cuando usted empiece a escribir memos, cartas y cuestiones para su jefe, se lo van a devolver. Le van a decir, Francisco, do it again. Do it again. Do it again. Porque está fallando en cosas pequeñas, como son los días de la semana, tienen que ir escritos con mayúsculas. Very good. So today is Wednesday, February 9th, 2022. Let's begin. ¿Qué dijimos que significa let's begin? Let's begin. ¿Perdón? Sigamos. ¿Alguien más? Let's begin. Iniciamos. Iniciemos. Iniciemos. Ajá. ¿Qué les dije que significaba let's? Vamos. Era una invitación. Ajá. Una invitación. Ajá. Entonces, ¿cuál es la invitación que le estoy diciendo ahorita? A iniciar. So, let's begin. Let's begin. Ok. Very good. Ok. Let's talk about yesterday. Let's talk about yesterday. ¿Qué le digo ahí? Eh, nos toca hablar. Let's talk. ¿Qué hablamos de ayer? Hablemos de ayer. Hablemos de ayer. Let's talk about yesterday. Let's talk about yesterday. What topics did we cover? What topics did we cover? Recuerde que tiene que tener la cámara encendida. Para que valga su, su asistencia. Ay, así, mire. Ahí se ven mejor. Ven vivo y en directo. Hay más interacción. Hay más interacción. Y así, pues, yo monitoreo si de verdad está en clase o si está viendo la novela, no sé, oyendo música, no sé, pero, pero, bien. Anyways, so, what topics did we see yesterday? The alphabet. Excuse me? The alphabet. The alphabet. The alphabet. How many letters in the alphabet, in the English alphabet? How many letters are there in the English alphabet? 26. 26. Very good. Todos me tendrían que haber dicho así en coro. 26, Francisco. Okay. How many letters in the Spanish alphabet? 27. What's the difference? What's the difference? La letra N. La letra N. Ajá. So, how do you pronounce N in English? N. N. Exacto. Suena como una N. Suena como una N. Entonces, Nunes, Quinones, el Nino, la Nina. No pronuncian la N, porque no existe en inglés. Entonces, ¿qué les dije del ejemplo cuando usted está haciendo un reservo de un boleto aéreo y su apellido lleva N? O su nombre lleva N. ¿Qué le dice la gente? Ajá. Que se lo deletreé. Ok, que se lo deletreé. Pero ya después que han deletreado y ya está hecha la reserva, el agente le va a decir cómo va a aparecer esa N. ¿Cómo aparece? Como N. Ajá. Entonces, si usted es Núñez, le va a aparecer Núñez. Si es Quiñones, le va a aparecer Quinones. Y se lo aclarifican, se lo aclaran para que usted no se vaya a asustar y que va a tener problemas en el aeropuerto. Anyways, questions about the alphabet. Questions about the alphabet, people? No. No. Ok. So, yesterday we were, we were, we were, we were, we were doing an exercise. We were doing an exercise. Do you remember do exercise? ¿Se acuerdan el ejercicio que dejamos incompleto? Sí, de una oración. Ok, very good. Ajá. Can you see my document? Can you see my document? Ok, para decir todavía no, usted tiene que decir not yet. Ahorita le voy a poner eso, que eso se ocupa exageradamente bastante en inglés. Not yet. Not yet quiere decir todavía no. Fíjese bien. Not yet. Tiene que ponerle atención porque si no va a llegar al nivel intermedio, usted va a decir no yet. Pero no es no yet, es not yet. Please repeat, not yet. 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 Y recuerde, la Y suena, permítanme. My children, you know, my son, he's next to me, using the computer, and very loud, muy fuerte. Anyways, ¿Qué les decía? Oh, la Y suena como una Y latina. La Y suena como una Y latina. Entonces usted no va a decir yet, usted va a decir yet. Yet. How do you say see? Yes. Ajá, usted va a decir yes. Yes. No, yes. No, yes. ¿Y lo que va a decir? Yes. Yes. Yugoslavia. Ajá. What color, what color is this? Yes. Yellow. 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 Very good. Yellow. No va a decir yellow. It's not yellow. It's yellow. 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 Exactly. Yellow. Yes. Okay. Questions or comments. So, ahorita vamos con el documento that we were using last night, y como ustedes lo terminaron y lo estudiaron y en el hora del almuerzo lo estuvieron repasando, así que nos vamos a ir directo a las preguntas. Can you see the document? Yes. Yes. Okay. Volunteer for number one. Chalchuape en Metapan. Are in Santa Ana. Are in Santa Ana. What about number two? Guasapa. Is. Is in Absoluta. One more time. Guasapa. Is and not. Is and not. Are in Absoluta. Is in Absoluta. Is and. Is and. Guasapa. ¿Cuál será el pronome personal de Guasapa? Es it. Ajá. Entonces dijimos hace dos clases, buena clase de ayer, que am, is, are son las tres formas del verbo to be in present. Entonces, ¿con quién ocupamos is? Con he, she, it. So, Guasapa is not. Or Guasapa isn't in Absoluta. Está claro, number two. Está bien que se equivoque. Arregle el error, pero sepa por qué lo está arreglando. No porque lo dice su compañero porque lo digo yo, sino porque dice, ah, es cierto. Ya lo había dicho él. Okay. Isn't. Okay. So, Guasapa isn't in Absoluta. Is number two clear? Is. Is number two clear, people? Yes. Okay. Number three. Mr. Biden and Michael Jordan. Are from the USA. Are from the US. Yes. Are from the US. Okay. What's the meaning of US? United States. Estados Unidos. Ajá. United States. How many syllables do you hear in United? U. S. How many syllables do you hear in United? Three. Three. Correct. United. Entonces, a usted le dicen, mire, ¿y qué fin tuvo su hermano? I asked them, los unites dicen, unites, 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 ¿qué es unites? No es nada. Tiene que decir, united. 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 How many syllables in states? Two syllables. Dicen carefully. States. Three. Three sílabos. States. One. One. One is correct. One is correct. Porque usted no dice states, pero que dice states. La única letra que suena, la única vocal que suena es la A. Entonces, como solo suena una vocal, quiere decir que solamente tiene una sílaba. United States. ¿Ok? Number four. Alianza. Alianza. Isn't. Is. 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 Para los que siguen el fútbol, saben que la Alianza es el campeón por ahora. Entonces, Alianza es el campeón por ahora. For now. For now. Le puse for now por si en caso usted es aguilucho, fascista, del Firpo, pero así se va a mantener esto. Anyway. Number five. Santa Rosa de Lima. Is. Is. Santa Rosa de Lima makes reference to one city. Santa Rosa de Lima es una ciudad. ¿Y qué es una ciudad? Es it. Me explico. Yes. Me explico. En la unión. Is. En la unión. Santa Rosa de Lima está. En la unión. Is number five clear? America Bank is present in old El Salvador. Okay. Is number five clear? Recuerde, usted puede ir haciendo, puede ir haciendo las correcciones, pero no porque su compañero o compañera lo está diciendo bien o porque yo le estoy diciendo, sino que usted tiene que hacer la corrección porque dice. Ah, es cierto. No le puse atención a eso. No le puse atención a eso. Me explico. No. Está pelado. Okay. 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 What about number six? From America Bank? Please. It's present. It's present in old El Salvador. How many states are there in El Salvador? How many states are there in El Salvador? ¿Qué le pregunto ahí? How many states are there in El Salvador? ¿Cuántos estados? ¿Cuántos estados tienen en El Salvador? Exacto. Lo único que nosotros no decimos estados, sino que decimos departamentos. Para usted decir departamento, refiriéndose a los 14 que tenemos en el país, una división geográfica, por decir así, o política, usted dice states. Entonces yo le pregunto, how many states are there in the United States? ¿Cuántos departamentos tiene The United States? Not El Salvador. The United States. I don't know. 15. 50. Good, Henry. 50. 50. Son 50 los estados en la Unión Norteamericana. 50. Hay dos estados que no están unidos. ¿Cuáles son esos dos estados? Do you remember this? Hawaii. Hawaii. And number two. Puerto Rico. Alaska. 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 Alaska en Hawaii. Puerto Rico es territorio norteamericano. Si usted nace en Puerto Rico, automáticamente tiene todos los beneficios, pero es solamente un territorio, no es un estado. Pero todo puertorriqueño es como una colonia. Podría, podría decirse, sí, que viene siendo como una colonia. Tiene los beneficios, pero no tiene los beneficios reales, o sea, como estar allá en Washington o Los Ángeles. Ellos pueden irse a Estados Unidos a la hora que les plazca. Sí. Pero sí, pero no. Pero no es una colonia. Sí, es una colonia. Ok, good. So, ProAmerica Bank is present in all El Salvador. Entonces, recuerde, cuando usted está aprendiendo un idioma extranjero, no es solamente el idioma, sino que también la cultura, que es parte de la cultura, el clima, la religión, la comida, su gente, los deportes, bla, 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 bla. Entonces, usted debe de saber that there are 50 states in the United States. ¿Cuántos estados hay en la Nación Norteamericana? 50. 50. 50. Very good. Which two states are not together? Hawaii y Alaska. Hawaii and Alaska. Very good. Ok, number seven. Beric and Michelle Obama. Aren't. 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 Fíjense bien. Y eso tiene que metérselo acá desde ahorita que va empezando. Are es la forma positiva del verbo to be. Are. There is one syllable. Hay una sílaba. Porque la letra E es quiet. Si usted quiere decirlo negativo, de igual manera la letra E se queda muda. So are. Aren't. 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 Positivo o negativo, usted solo va a mencionar una sílaba. Because letter E is quiet. Letter E is quiet. Ok, number eight. ¿Qué dice la número ocho? Mira, Mariela. Ice. Ajá. En español, ¿qué dice? El frío y helado. Sería ice. El hielo. ¿Qué dice ahí en español la número ocho? El hielo se hace del agua. Correcto. El hielo se hace del agua. Ajá. O está hecho de agua. Correcto. So ice. Ice is made from water. Good. Ice is made from water. El hielo está hecho de agua. Very good. The economy in El Salvador. Ahí usted como lo quiera ver, si buena o mala. ¿The economy in El Salvador is or isn't? Isn't. 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 Yeah. Así que, pero alguna gente puede decir, it's good. So, está bien. No hay problema. En number ten, inglés corporativo office. Inglés corporativo office. Is. 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 San Salvador. Is in San Salvador. Is in San Salvador. Very good. Questions or comments, people? No? Hello? Ok. So, let me take attendance. Please activate your camera. Ya les advirtieron de que tienen que poner la cámara encendida. En especial ahorita que voy a pasar a asistencia. Ok. Give me a second. Vamos ahorita. Alberto Martínez. Alberto Martínez. Absent. Present. Oh, ok. Yes. Ayer estuvo de vacación. No. Cocina de la pequeña cocina. Ayer estuvo también. Ok. Ok. Carla María Ramírez. Present. Very good. Catherine Alexandra. Present. Thank you. Damaris Cabrera. Present. Good. Very good. Samantha Sarabia. Absent. Edwin Isaac Amaya. I am here. I am here. Very good. Emilia Beatriz. Present. Very good. Gisela Patricia. Present. Very good. Henry Ramírez. Present. Very good. Idalia Elizabeth. Present. Very good. Jennifer Rodales. Jennifer, Jennifer. Okay. Okay. Carla Michelle. Present. Thank you. Kelly Marisela. Present. Nice. Crisha Xiomara. Present. Thank you. Levy Cruz. Present. Good. Lilian Franco. Present. Good. Lilian, ayer estuvo de vacación, ¿verdad? No, tenía una actividad. Ah, okay. No era vacación. Bueno, okay. Okay. Manuel García. Present. Ajá. ¿Usted estuvo de vacación también ayer? No, estuve conectado, pero se me fue la señal al momento que estaba pasando la lista. Ah, okay. Good. Pero sí estuve conectado. Very good. Margarita Rosemary. Present. Very good. Marlee Beltrán. Marlee, Marlee. Present. Thank you. Thank you. Mayra Valladares. Present. Good. Mónica Marcela. Absent. Nelson Rivera Guillén. Nelson Rivera Guillén. Absent. Rebecca Claribel. Present. Thank you. Stephanie Guadalupe. Present. Nice. And Yancy Dinora. Present. Very good. Excellent. Did I miss anybody? Me salteé a alguien por, ¿todos escucharon sus nombres? I guess so. I guess so. Okay. So please open your books. Open your books. To page 14. Can you see my book? No. 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 ok can you see the book can you see the book ok entonces fíjense bien I am a teacher vamos a poner lo mejor diferente you are a teacher ¿qué digo ahí? tú eres profesor ajá, tú eres profesor ok, lo está confirmando what about number two tú no eres profesor correcto, usted no es profesor ahora, si yo quiero hacer esa misma oración convertirla en pregunta ¿qué debo hacerle? primero iría al verbo to be y después iría a la otra parte muy bien tal como dice ahí la compañera primero se va a ir el verbo to be y después el complemento lo mismo con am y lo mismo con is entonces yo le voy a decir I am tired ¿qué digo ahí? estoy cansado muy bien estoy cansado ¿cómo voy a decir yo no estoy cansado? I am not tired ¿cómo me voy a preguntar a mí mismo? am I tired? I not am I tired? ok, obviamente usted se está preguntando a usted mismo es una pregunta reflexiva so am I tired? ok so if you pay attention how do you say cuadros in English ¿quién se acuerda? revise sus apuntes se dice chart entonces cuando yo le pregunto algo y usted por ob razón no se acuerda todavía ¿qué va a hacer? you will write it again lo va a escribir de nuevo ¿me explico? ¿estamos bien? entonces como les decía como cuando usted está aprendiendo un programa nuevo es completamente nuevo para usted usted toma apunte de casi todo y a la hora que le toca ocupar este programa a usted usted está consultando con sus notas entonces al siguiente día lo vuelve a hacer ya el tercer día ya empieza a acordarse más o menos ya mira menos el papel y así sucesivamente pero mientras no lo tenga acá lo ideal es escribir ok are you carlos? yes I am no I'm not is she a manager? yes she is no she isn't is he a supervisor? yes he is no he isn't are you colleagues? yes we are no we aren't are they service providers? yes they are no they aren't or are your bosses here? yes they are no they aren't de esta manera estamos dando respuestas cortas are you happy? are you happy? are you happy people? yes I am yes I am yes I am ok fíjese bien are you in San Salvador? are you in San Salvador? yes I am yes I am y los que están en Santa Rosa de Lima ¿cómo van a decir? are you in San Salvador? it's not are you in San Salvador? I am not no I'm not no I'm not are you a doctor? are you a doctor? no I am not no I'm not no I'm not are you a receptionist? are you a receptionist? no I am no I am not no I am not Ok. Are you a manager? No, I'm not. No, I'm not. Ok. Yes, I am. Dijo alguien y la mayoría dijo no, I'm not. Ok. So de esa manera respondemos cuando lo preguntas con am, is, are. Ok. Questions. Questions, questions. No. Ok. Vamos a hacer el ejercicio cinco. Algunas son preguntas, otras son respuestas, otras son ambas. So, basado en los, en los ejemplos que les puse en el chat, basado en los charts que están ahí, los cuadros que están ahí, usted va a completar el ejercicio cinco. Are the instructions clear? ¿Están claras las instrucciones? Yes. Ok. Go ahead, please. Go ahead. Yes, sir. Yes, sir. No problem drinking coffee? No, no. Go ahead. Ok. Thank you. Solo tenga cuidado que no se le vaya a caer. Ok. Gracias. Good. 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 Gracias. 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 ¿Qué les pregunto ahí? Gracias. ¿Cuántos minutos necesitamos? Ajá. ¿Cuántos minutos necesitan más? One minute, two minutes? One minute. Ok, go ahead. No. 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 Gracias. 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 OK. Volunteer for number one. Is she Jessica? No, it's not. No, she's not. No, she's not. No, she's not. She is Linda. She is Linda. Very good. Do you agree, people? Do you agree? Y se lo voy a poner ahorita, mire. Do you agree? Yes. Yes, I do. ¿Qué le pregunto ahí? Si estamos de acuerdo. Si están de acuerdo, correcto. Do you agree? Y alguien respondió y dijo, yes, I do. Yes, I do. Very good. Very good. Nice. Volunteer for number two. Are you a manager? Are you a manager? Are you a manager? Are you a manager? Yes, I am. Are you a manager? Yes, I am. Are you a doctor? Yes, I am. Are you a driver? No, I'm not. So are you a manager? Yes, I am. Ahora, usted se puede estar preguntando usted mismo, am I a manager? Aunque no es normal que usted se esté preguntando, pero la posibilidad existe. Am I a manager? Pero lo más indicado es que le pregunten, are you a manager? Yes, I am. What about number three? Is he Thomas? Is he Thomas? No, he isn't. He's Jose. Very good. Is he Thomas? No, he's not. Or no, he isn't. He is Jose. Very good. Very good. Number four. Volunteer for number four. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Excellent. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Very good, Gisela. And number five. Another volunteer. Are you Marcela and Carla? No, we aren't. We are Maria and Camila. Good. Are you Marcela and Carla? No, we aren't. We are Maria and Camila. Very good. Any questions or comments about exercise five people? No. No. Sí, teacher. En la primera. Is she Jessica? La respuesta era no. She's not. Linda. El she, después del no, sería con S o únicamente es she. Okay. Is she Jessica? No, she's not. No, she's not. No, she's not. Okay. She is Linda. Okay. Bye. Yes. Good. Very good. Anybody else? Alguien más que tenga una pregunta? Duda? Okay. So, la parte seis, esa va a ser su tarea. Fíjense bien lo que dice la parte seis, ya directamente en el ejercicio. Disculpe, es usted, y ahí le pone el nombre y le responde, no, no soy. Yo soy, y le da el nombre correcto. Y le dice ahí mismo, ella o él es el nombre del que andan preguntando. Ricardo. ¿Dónde le dice? Ahí. Y usted es fulano. Sí soy, le dice. Y las últimas tres líneas usted las llena como se le venga a la mente. Disculpe, ¿es usted Francisco? No, no lo soy. Yo soy Ricardo. Aquel es Francisco. ¿Dónde? Allá. Y es usted Miguel. Sí, yo soy. Y las últimas tres líneas usted las escribe como se le venga a la mente. Y eso lo vamos a revisar mañana. Questions about the homework. No. Ok, mire a qué vamos ahorita. What do you see? What do you see? The alphabet. The alphabet. The alphabet. Ahora bien, le voy a hacer la siguiente pregunta. Déjeme, lo voy a escribir en el chat. How do you pronounce that? The or the? ¿Usted dice de alfabet o de alfabet? De alfabet. ¿De alfabet? De alfabet. De alfabet. ¿Por qué dice di y no de? Porque la E se lee como I. Ok. Cuando usted dice di alfabet, alfabet empieza con vocal. Entonces, cuando el siguiente sonido inicia con vocal, usted tiene que decir di. De alfabet, di alfabet, di apple, di playground, diod. D De alfabet, di apple, di elephant, di eagle. siguiente sonido y de la misma manera T H E usted va a decir da cuando el siguiente sonido comience con consonante questions or comments repita teacher sure no problem D usted va a pronunciar D cuando el siguiente sonido comienza con vocal D Racer D Apple D Elephant ¿Cuáles son las dos palabras que salen al final de una película? D E N D E N D E N D E N End comienza con vocal entonces tiene que decir D D E N y usted va a decir D cuando usted diga the sanitizer the pen the cell phone the hot sauce is it clear está claro yes ok ok necesito un voluntario que me ayude a leer donde dice let's start ask a partner ask a partner ask a partner what is here name name and last name who do they spell how do you spell it share the information what the class very good ask a partner what is his her name and last name and how do they spell it share the information with the class entonces ahorita lo voy a poner a trabajar en parejas y va a preguntar su nombre y su apellido y como lo deletrea cuando regresemos hay dos diferentes actividades relacionadas al abecedario que me asequen vamos a ver está muy bien la asistencia a ver a ver recuerde si su compañero no le responde por obvia razón o simplemente no aparece levante la mano y en el momento lo vuelvo a ubicar en otro salón vamos a ver here we go people let's practice let's practice normita water please thank you Gracias. 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 ¿Qué tal estuvo su día? ¿Qué tal estuvo su día? Tired. 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 Yes, I understand. I had a long day. Yo tuve un día muy largo haciendo un trabajo en la universidad, dando clases, firmando papeles. Oh, my God. A long day. A long day. Pero le doy gracias a Dios que hay trabajo, porque hay días que uno dice, ah, más trabajo. Así que ahí estamos. Any questions about the exercise? ¿Preguntas acerca del ejercicio? No. No. Ok. So los miro otro momento. See you later. See you later. Quiero ver. Sería. Is. 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 Feel. 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 Are. Bueno. Ahora, no sé, el ejercicio lo podemos hacer con Edwin, creo. Ajá. El otro. El de con la es de mujer. Ah, ok. Hello teacher. Hello. How are you? Bye. ¿Cómo vamos con el ejercicio? Ya lo practicamos. Good. Any questions? Any comments? No, nosotros estábamos viendo como, como cuando poderlo decir ante el grupo, porque si se lo queremos decir, yo le puedo decir a usted el nombre de él es Manuel, no voy a usar el, el he, verdad, sino que eso estábamos viendo y es his name is Manuel. Exacto. Exacto. Muy bien, muy bien. Eh, tal vez alcanzamos a ver ese tema el día de hoy y si no, pues mañana, pero qué bien que ya lo está ubicando. Eh. Sí. Sí. Tuve, tuve un problema. Estaba con una, estaba con una compañera, pero se me apagó la compu. Entonces, eh, ya no pude practicar con ella. Sí. Y, y fue la razón porque la moví para este salón, porque vi que se quedó sola, entonces esa es la idea. Que no se queden callados. Se me quedó sin batería. No problem. Se me quedó sin batería, entonces ya la conecté. No problem, Mónica. Very good. Thank you. Bye bye. Bye bye. Hello, hello. Hello teacher. How are you, Emilia? Fine, and you? Good, good. I'm doing okay. Thank you. A little bit tired. Ajá. Aquí viendo con gente, este, nuestros nombres, ya los deletreamos, practicamos. Very good. Excellent. Excellent. Y este es como la, la antesala. Sí. Antes de que lleguemos a los correos, porque tarde o temprano usted le va a decir su correo en inglés a alguien y va a hacer exactamente lo mismo, deletrear letras y símbolos. ¿Cómo se dice arroba? At. 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 Ajá. No sabía. Yeah. Arroba. Entonces usted dice at Gmail. At Hotmail. Exacto. Yes. Any questions or comments? No. Okay. Déjenme visitar un par de salones más. Hello, hello. Hello. Hello teacher. How are you? I am fine. What about you, Carla? How are you? Perdón? How are you? I am fine. Good. Very good. Do you have questions about this exercise, people? Yes. ¿Qué preguntas tiene? Para, se me olvidó a mí para preguntar el segundo nombre. Es. Eh. Me confundí de hecho cuando Vladimir me preguntó. Le estaba. Era el segundo nombre o el apellido. Eh. Se decía. Eh. Segundo nombre. No recuerdo. Middle name. Middle name. Middle name. Middle name. Exactly. Esa era mi duda. Okay. Very good. Nos miramos otro ratito en el main session. Déjeme, voy a visitar un par de salones más. Thank you. Okay. Alright. Hello. Hello. How are you, Henry? How are you, Lillian? I'm fine. Good. How are you, Lillian? Bien. Okay. Good. Good. What part of El Salvador are you in? What part of El Salvador are you in? In the downtown. San Salvador. What part of San Salvador, Lillian? San Salvador. Yeah. But what part of San Salvador? Por el Boulevard Constitución. Por el Boulevard Constitución. Okay. And you, Henry? Planeta Renderos. Okay. Good. Good. Alright. Do you have any questions about the exercise? I spell the name in the last name. Exactly. First name and last name. Exactly. Yes. Okay. I'm not question. Okay. Very good. See you later. Ladies, ladies. How are you? How are you? How are you? How are you? Fine. Good. Very good. Any questions about the exercise? No. No? Everything is clear? Yes. Okay. Very good. I'll look at them in another moment. I almost finished visiting your friends. For now. Hello. 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 Rosemary. Idalia. How are you today? Did you finish the exercise? Yes, this year. Okay, do you have any questions? Este, pues todavía me hace falta porque el abecedario se me olvide todavía. Ok, por eso vamos a seguir practicando toda la semana cuando termine de visitar todos los salones ahorita en unos dos minutos. Ah, hay dos ejercicios más de with spelling. Yep. Ok, so see you later. Hello. Hello. How are you? I'm fine. I'm fantastic. Very good. Very good. Very good. Nice. How are your families? How are your families? My family. Good. How many people in your house? How many people in your house? In my house, four. Good. And you, Leivy? How many people in your house? Ah, me podría traducir en español, por favor, también. Ajá. ¿Cuánta gente hay en su familia? Ah, sería, para responder yo tendría que decirle... Five, four, three... No, pero no tengo que usar una frase antes como... There are... There are... There are... There are... Five. No, four. Okay, there are four. Goodbye, mi amor. Yes. There are four. There are four. There are four. Who are the four? ¿Quiénes son esas cuatro personas? Good night, baby. Good night, baby. And my father, my mother, my... Se me olvidó cómo se dice, hermano. Brother. 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 And you. And me, perdón. Okay. Okay. What about you, Leivy? Who are the people in your house? My mother, my brother, my sister. Ajá. Good. Good. Very good. Nice. Nice. Very good. What part of El Salvador are you in, Catherine? And... No. 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 ¿Quién se llama? No en el Salvador. Okay. I'm not in San Salvador. I'm not in San Salvador. Where are you? I am in Santa Tecla. Oh, okay. Good. Good. What about you, Leivy? What part of El Salvador? I am... I am... I am... I am... I am Leiv... Namoros. Oh, okay. Morazán. La Unión. La Unión. La Unión. Ya, La Unión. La Unión. Ah. Good. Good. Me gusta Oriente. Lástima que es un poco caliente, pero me gusta Oriente mucho. Sí. Sí. Qué bien. Sí. Yeah. Yeah. Beautiful places. Beautiful places. Okay. Thank you. Okay. So let's go back to the main session. Vamos a la sesión principal. Here we go. Okay. Hello. 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 How are you? Hello. How are you? I'm doing okay. Thank you. Thank you for asking. Okay. Any questions about the exercise, ladies and gentlemen? Is everything clear? Vamos digeriendo el tema bien? Oh, claro. Okay. Okay. Entonces, si usted ya se puede el adecedario, A, B, C, D, bla, 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 solo es de que usted, digamos, escriba, eh, Morazán, M, O, R, A, Z, A, N, Usulután, U, S, U, y así sucede sucesivamente. Okay. So, esto es lo que vamos a hacer ahorita. Fíjese, yo reconozco que el audio puede estar un poquito difícil de entender. Son tres horas, tres, tres intervenciones. Hay una donde usted tiene que ponerle extra atención para poder escribir bien el nombre que están, ah, deletreando. Entonces, ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? You have to be ready. You must have pen and paper. Tiene que tener papel y lápiz, pone el audio y dice, L, U, Z, ah, Luz, Luz se llama esta chica. O Dinora, D, I, N, O, R, A, Dinora, eso. Y entonces usted va a escribir tres diferentes nombres, uno por cada conversación. Las conversaciones son quince segundos, quizás, cada uno. Are you ready? ¿Está listo? Yes, I'm ready. Entonces, al chat les voy a enviar el audio para que usted lo manipule y lo escuche las veces que sea necesario. Give me a second. Yes, I'm ready. Pensé que tenía abierto el WhatsApp, pero no. Permítanme. Share screen. Share. Ok, aquí vamos. ¿Ven la foto que está en mi computadora? ¿Qué es? ¿Qué es? Es el parque. Ajá, ¿de dónde? Del Parque Libertad que remodeló el presidente. No es exactamente el Parque Libertad, pero está a una cuadra de ahí. Es catedral. Es catedral, ¿verdad? Sí. El que está abajo. Dependiendo de qué lugar venga. Yo me ubico por el Bolívar, hacia abajo. Ok, sí, sí, sí. Del Bolívar hacia abajo. Yo vivo a dos cuadras del Parque Bolívar. Así que si alguna vez andan por acá y quieren visitarme, son bienvenidos. A ver, me sigue. Que se abre esta página. Ahí le vamos a caer con chicharrones, entonces. Excelente. Solo me avisa y vamos a tener ahí algo preparado. Chévere. Ahí nos vamos a ser más expertos en inglés, entonces. Muy bien. Claro que sí. Vamos a ver. Vamos a anexar. ¿Cómo se dice anexar en inglés? ¿Cómo se dice anexar en inglés? Atach. 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 Very good. Let me attach the listening. Aquí dice spelling names. Open. Le doy enter. Ya va de camino. Va por San Vicente. Cojute. Ya llegó. Okay. Did you receive the audio? Yes. ¿Recibió el audio en el WhatsApp chat? Yes. Okay. Yes. Escúchelo. Póngale atención los tres nombres que le deletrean. Son tres diferentes conversaciones muy pequeñas. En cada una deletrean un nombre. Go ahead, please. Go ahead. Cada quien tiene que abrir el audio en el WhatsApp chat. Le voy a poner silencio a todos para que no exista interrupción. Exercise. Peace. 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 This is a continuar local. Are you ready, people? Yes. Yes. Yes, I'm ready. Very good. Very good. Okay. Listen carefully. Listen carefully. Escuche con cuidado. Raise your hand if you have number one. Levante las manos. Este tiene el número uno. Encu� matured. Aquí estamos todos, estamos sujetos a equivocarnos. Don't worry. Gisela, how do you spell number one? Es G-R-E-E-N-E. Good. Very good. G-R-E-E-N-E. G as in Greece, R as in red, double E as in echo, N as in Nancy, en E as in Emilio. ¿Estamos bien? Bien. ¿Qué dijimos que significaba as in? E as in echo. ¿Qué digo ahí? E as in echo. E as in echo. E de echo. As in. Okay. Very good. Very good. Okay. Voluntier, how do you spell Lee? Anybody? Yes, Carla Michelle. L-E-I-G-H. Good. L-E-I-G-H. L as in Lima, E as in Emily, I as in Igloo, G as in Golf, H as in Honduras. Questions. ¿Estamos bien? Okay. And number three. How do you spell number three? How do you spell Katherine? It's it's K as in Kilo or C as in Charlie? Kilo. 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 Okay. Katherine. How do you spell Katherine? ¿Cómo escribieron su nombre ahí? Con K? Please start again. Lo hago todo. Yes, please. Sería K-I-T-H-E-R-I-N-E. Okay. One more time, please. Un poquito más lento. Sería K-I-T-H-E-R-I-N-E. E-R or A-R? A-R. A-R. Okay. A-R. A-R. Se escribe Kata-Rine. Kata-Rine. Ah. Ajá. Así como se escribe el suyo, pero con K y en vez de la segunda E va una A. Una A. Exacto. Ahorita vamos a ver. Teacher, no escucho nada. Ok. Ya revisó sus earphones. Vamos a ver. Number one is Green. Number two is Lee. En number three is Katherine. Así. ¿Escribieron bien los tres, people? Yes. Ok. Entonces, hagamos de caso de que el audio era un cliente y dice Katherine. Yo también me llamo Katherine. Se ha de escribir igual a mí. Pero recuerde, Katherine es uno de los que tienen tanta variedad para escribirse como Elizabeth, como Jocelyn. Ah. Hay tanto nombre que lo que lo puede a Samantha, por decir así, se escribe de muy diferentes maneras. Entonces, por esa razón. Eso me costó bastante. Number three. Ajá. Ya, ya. Y en especial porque se lo deletrean normal. K-A-T-H-A-R-I-N-E. Oh, my goodness. ¿Qué habrá dicho? Entonces, pero esa es la realidad. Así es como le deletrean las cosas los norteamericanos. Entonces, yo puedo ser un agente y le estoy haciendo la reserva a alguien que se llama Francisco igual a mí. Pero a mí nada me garantiza de que ese en vez de la ceba hubo una K. O por error Francisco se lo pusieron con doble U al final. Se dan esos casos. Entonces, con una letra que vaya mal escrita, el cliente ya no baja. Viene el cliente, llama a la aerolínea y le dice, mire, no volé. Viene el call center, busca la llamada y se pone el calidad, departamento de calidad. Vamos a escuchar quién se equivocó. Entonces, como el agente no respondió, no verificó cómo se deletreaba el nombre, el call center debe de pagar el gasto que pasa el cliente. Ok, muy bien. ¿Questions or comments? No, it's a no question. Ok. Ok. No baje el lapicero que ahorita yo le voy a dictar tres palabras. Aquí las tengo escritas ya. Are you ready? Ok. Si yo, si la palabra que yo voy a deletrear tuviese E, E, yo puedo ir I, I o puedo decir doble I. Cuando yo deletreo mi apellido marroquín lleva doble R. Entonces yo puedo decir R, R o también puedo decir doble R. ¿Me explico? Entonces no tiene que acostumbrar su oído a escuchar, demos castellanos, pulse L, L. ¿De qué otra manera puedo decir L, L? W, W, L. Double L, Exactly, double L. Ok, number one. R, double O, T, S. R, double O, T, S. R-O-O-T-S Número 2 H-O-S-E 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 Hose Número 3 S-A N-I T-I Z-E-R Sanitizer S-A N-I T-I Z-E-R Read my lips Read my lips ¿Qué le digo ahí? Lea mis labios Ok, pay attention S-A-N-I T-I Z-E-R Sanitizer Ok, are you ok or do you need repetition? Repeat the first Ok, the first word R-O-O-T-S 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 Roots Número 2 Número 2 Número 2 H-O-S-E H-O-S-E And number 3 Número 3 Is sanitizer S-A-N-I T-I Z-E-R A ver, volunteer to write number 1 in the chat Volunteer, use the chat Roots Roots Very good Very good What's the meaning of roots? ¿Qué significa roots? Uh-huh, good Raíces 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 Roots means raíces Uh-huh What is number 2? Hose Hose Uh-huh, H-O-S-E Very good H-O-S-E Número 3 Número 3 How do you spell sanitizer? Sanitizer Very good Very good What's the meaning of hose? ¿Qué significa hose? Manguera Manguera What's the meaning of sanitizer? Desinfectante Desinfectante O ¿Cuál es la otra manera de decir esto? ¿Cómo se le llama esto? Alcohol gel Alcohol gel Exactly Alcohol gel Y mire Hay mucha gente que dice Sanitizante Y son palabras que se nos vienen a quedar Pero sanitizante Pero sanitizante como que no existe No sé cuál es la versión que funciona Pero Es como cuando dicen Twenty five cents ¿Cómo se llama la moneda de twenty five cents? En español Aquí en El Salvador ¿Cómo le decimos? Twenty Cora 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 Vaya Cora 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 no existe La palabra es quarter Quarter Pero ya viene modificada la palabra y decimos Cora 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 Ya entró ya entró como palabra latina en la Real Academia Really? Sí Y el significado es lo mismo por veinticinco centavos Sí Ya es normal decir Cora Ok Imagínese El español es una Una Es una lengua viva Es decir que está en constante Cambio Constante cambio Ok Teacher una consulta Ask me Es que quarter Y water ¿Cómo se escucha la diferencia? Ok I am drinking Water Water El sonido inicial es una W Water O Wata Si ¿Cómo se llama? Wata Si Si lo dice en británico El británico no pronuncia la R Ujum Usted dice Wata Entonces si usted quiere decir Cora Correctamente usted va a decir Quarter Quarter Empieza con un sonido de una K Quarter 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 Yes Very good Questions or comments people No El quarter El quarter Teacher es el cuarto El cuarto del dólar O sea 25 centavos Correcto Correcto No en inglés Está Se vale la palabra Porque como está pronunciado Explicando ahorita el compañero Es el cuarto de un dólar Correcto O sea 25 centavos Así es Ok Ok Questions 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 Voy a pasar lista por segunda B rapidito Vamos a ver a Martínez Ramírez Aquí de nuevo teacher Ayer si estuve no me voy a poner falta Ok Ramírez de Castaneda Present Ok Lozano Ramírez Present Good Cabrera Guzmán Present Good Saravia Fernández Are you here? I guess not Amaya Sánchez Present Good Hernández Serpas Present Enrique Martínez Present Ramírez Martínez Present Dueñas de Hernández Present Ok Herrera Tobar Ok She's absent Brizuela Portillo Present Díaz Lozano Present Torres Molina Present Present Cruz Guzmán Present Franco Palma Franco Palma Present Good García Meléndez Present Pérez Ayala Present Beltrán Mejía Present Vaya Dari González Present Méndez Guardado Are you here? Méndez Guardado Present Ok Mónica Marcela Yes Hoy es su primer día Mónica Si Very good Welcome to the class Bienvenida Ok Rivera Guillén Rivera Guillén Rivera Guillén Absent Bonilla Escobar Present Good Contreras Mendoza Present Present No estaba aquí al inicio de la clase Si Si estaba Ok Y por último Canales Reyes Present Very good Excellent Ok Questions people Preguntas No Ok Preguntas teacher Más que todo No sé Como yo no estuve los primeros 20 minutos del primer día Porque Ok Andaba en otro Me había conectado a otro link Sure No sé si explicó Este El tema para los laboratorios y exámenes Ok Se van a hacer en línea Ok Correcto Muy buena pregunta Recuerden De que para poder usted ser elegible para el nivel 2 Usted debe de tener el 80% completado de la plataforma ¿Cuál plataforma? ¿Cuál plataforma? Inglés Corporativo les envió a un correo donde les aparecen las unidades 1, 2, 3, 4 Entonces todo lo que estamos viendo aquí en la clase Usted se va a la plataforma y completa los ejercicios Fíjese bien Si usted no cierra una pregunta ¿Con qué signo de puntuación voy a cerrar una pregunta? ¿Con cuál signo cierra una pregunta? Interrogación Correcto Entonces Muchas veces Porque usted no le está poniendo el signo de interrogación O no está cerrando una oración Con un punto No se la lee No se la lee Entonces si ese es el caso que usted está poniendo Mire yo le garantizo que esta oración está bien escrita Pruebe poniéndole el punto O si está haciendo una pregunta Asegúrese de poner el signo de interrogación Entonces tiene que irse al correo Buscar el correo donde Inglés Corporativo le he dado el acceso Para que usted entre a la plataforma ¿Questions or comments? Y vamos a entrar a la plataforma cada después de clases O cuando usted nos indique Usted puede avanzar lo que quiera Lo indicado es que digamos Si usted es una persona ¿Cómo se dice? Disciplinada Y usted le va a dedicar Sábado en la mañana Sábado en la tarde Domingo en la mañana Domingo en la tarde Libro Lo puede ir haciendo De manera semanal Ahora Si usted le queda chance Y usted de los que se viene acostando A las 12 de la noche Todos los días Quédese trabajando en la plataforma Cuando terminamos Y tiene todos sus apuntes Y todo lo que estamos hablando Fresco Por decir así La idea es de que al final Usted tenga el 80% Ahora Porque al final Lo vamos a recibir No quiere decir Que lo va a dejar de último Porque mire Empieza a trabajar uno con presión Y trabajando con presión Los resultados no son iguales Mejor lo hace bien tranquilo Y toma su tiempo para responder O sea Que si usted puede Hacerlo sábado O domingo Usted lo puede hacer De manera semanal Correcto Pero si yo Ajá Ya Eso quería preguntar En la En la primera Conexión que tuvimos Parece que nos indicaron Que hasta el viernes Llegaba Y se cerraba Como Pues fíjese de que Como lo voy a repetir Lo puede hacer de manera Semanal Puede hacerlo viernes Puede hacerlo Sábado Realmente Ignoro Si de verdad Cierran la El platform Pero sería bueno Que no averigüen O sea Voy a ver si Dejo mi trabajo Para el lunes A ver si me dan entrar Porque puede que Lo bloqueen Y entonces se va a quedar Sin ese Porcentaje Me explico Por ejemplo Digamos Digamos en esta semana Nosotros Para no averiguar Si es cierto O no Tendríamos que haberlo terminado Hasta la fecha Digamos en los temas Justo hasta el viernes Ajá Correcto Y fíjese que los Los ejercicios Son bastante Básicos No me admiraría Que varios De ustedes Podrían llenar La unidad Uno Sin haber terminado La unidad Todavía Porque son cosas De que usted Ya las viene Ensayando Practicando Desde antes Ya Any other Questions People Questions Questions Hoy le toca A Katherine Alexandra Quedarse 10 minutos Después de la clase Got it Nos había dicho Teacher Que Que iba a decir A quien le tocaba Cada día No sé si lo va a hacer O va a ser así Espontáneo De día con día Sí Vaya Digamos Hoy se queda Katherine Alexandra Mañana se queda Damaris Cabrera Y el viernes Se queda Edwin Amaya Ok Entonces Si digamos Llegar a aparecer Samantha Sarabia Pues la pasaría Al final De la De la De la lista Ok Questions People Questions Questions No Let's continue ¿Qué le digo ahí? Let's continue Vamos a continuar Continuemos 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 Ok Very good Hicieron bien En el En el En el dictation Exercise También en el listening Y como les digo El listening No está tan fácil Para ser básico Uno Si les pongo Ese mismo ejercicio De que un año Risa le va a dar Porque esa es la idea Que usted vaya viendo Hijo Como Me acuerdo Cuando pusimos Este ejercicio Me costó Y ahora pues Dice Francisco Algo más difícil Por favor Eso es para principiantes Así que Ahí estamos Ok So Number three Listen to the teacher Encircle the letter You hear Cuáles son las instrucciones I need a translator Alguien que interprete Por favor Escucha Tu teacher Y Encierra un círculo Ajá Tu letra No La letra Que oye La letra Que oye Ajá ¿Cuál es la diferencia Entre oír Y escuchar? Escuchar Es como Prestar un poco Más de atención Ajá Exactamente Y oír Como un sonido Vano Sin prestar atención Exacto Yo oigo Que a alguien Se le salen así Está escuchando música I hear music Pero no le estoy Poniendo atención O digamos Usted está en la clase Y estoy oyendo Que sus Hermanitos Sus hermanos Lo que sea Andan ahí corriendo Pero no le está Poniendo atención My dirty Is music Ok Good Three Six Seven Let's see This one Here This one Here Vamos a ver Esta de acá Esta de acá Y la última Ok Entonces Este ejercicio Debería ser fácil Porque solamente Hay dos opciones Usted tiene que poner Atención Si no tiene el libro Impreso todavía Vaya escribiendo La letra Que yo voy diciendo Number one M Number two V Number three B Number four R Number five Z Number six F Number seven C Number eight L Number nine E Number ten I I Number eleven Aquí me equivoqué Permítame Me repetí la letra Ok Number eleven E And number twelve J J Ok What's number one M M Number two Number two B Ok Listen Listen Did I say B Or V V V V V V V V ¿Cómo se le llama esa B? ¿Cómo se le llama esa B? La vidental Ajá La vidental En inglés usted dice Labiodental Labiodental ¿Por qué? ¿Qué significa labiodental? What's the meaning of labiodental? La vidental Ajá ¿Y qué quiere decir la vidental? Se usa los dientes y los labios Ok ¿Qué dientes? Los de arriba o los de abajo Superiores Los superiores ¿Y los labios superior o inferior? Labios Inferior Inferior So you say B B B B B B Ok Number three B B B B B B ¿Cómo se le llama al ave grande? Labio Labio ¿Y labio? ¿Por qué se le llama labial? Porque se unen los dos labios Exacto porque los labios se unen y es lo único que usted necesita para pronunciar Baby B Blue Solo los labios ocupo Ok Number three Number four Number five Z Number six F Number seven C Number eight L Number nine E Number ten I Eleven E E y ahí hice una corrección yo en what's the last one, cuál es la última very good ok aquí usted ve el blue link ahí están los enlaces azules usted le da click y automáticamente lo lleva a que usted escuche ejercicios relacionados con deletrear, así que cuando le quede chance y esté ahí tranquilo tranquila enfrente de la computadora, denle click on the blue links y ahí nos vamos, ok y aquí vamos con el último tema de ahora fíjese bien, pay attention pay attention fíjese bien lo que le voy a decir digamos que yo estoy hablando con Manuel García y yo le digo Manuel, fíjese de que Rebeca se fue y olvidó su libro ese es su, a quien estoy haciendo referencia a ella correcto correcto ahora yo le estoy contando a Kelly, Kelly fíjese de que Vladimir se fue y olvidó su libro a quien me estoy refiriendo cuando digo su es a él a él a él entonces yo estoy hablando directamente con Stephanie Guadalupe y le digo Stephanie ayer se fue a la carrera y olvidó su libro ese es su a quien me estoy refiriendo a mí a ella a ella directamente entonces fíjese bien entonces en español nosotros decimos Carlos olvidó su libro María olvidó su libro y Jaime usted olvidó su libro ese es su se repite entonces yo les pido que le ponga atención que ese es su en inglés solamente existe para usted o ustedes usted o ustedes para decir su de él yo tengo que decir his si yo estoy diciendo su refiriéndome a ella tengo que decir her tengo que decir her entonces el posee el pronombre personal es I you he she it y aquí debería de aparecer otra vez you we they why do I repeat you porque se repite el you dos veces uno es como para tú y el otro es como para usted algo así excelente excelente el primer you es singular el segundo you es plural como dice la compañera Gisela el primero es vos o usted el segundo you se debería de ser ustedes por ejemplo yo le digo a Carla Michelle Carla Michelle I need to speak with you que le estoy diciendo a Carla Michelle I need to speak with you I need to speak with you necesito hablar contigo necesito hablar contigo ok perfecto entonces les digo a ustedes class I need to speak with you que digo ahí necesito hablar con nosotros necesito hablar con ustedes entonces el you muchas veces usted lo va a encontrar dos veces en el pronombre personal el primero significa singular el segundo es plural entonces my name is Francisco your name is Kelly his name is Vladimir her name is Gisela usted viene a mi casa es un ejemplo yo no tengo mascotas y vi un perrito oh nice dog dice y yo le digo its name is Nerón its name is Nerón ¿qué le estoy diciendo ahí? el nombre es Nerón el nombre de él es Nerón ¿el nombre de quién? del perro ajá entonces recuerde el it es todo aquello que es singular en animal u objetos materiales me explico vuelvo a repetir el it es parte de la tercera persona singular y lo ocupamos cuando estamos hablando de un animal en singular o un objeto en singular me explico yo le digo I have a new cell phone ¿qué le digo ahí? I have a new cell phone yo tengo un teléfono tengo un teléfono nuevo y le digo yo its color is black its color is black su color es negro ajá ese es su estoy hablando del posesivo del teléfono our class starts at 8pm our class starts at 8pm ¿qué digo ahí? nuestra clase termina o empieza ajá our class starts at 8 o'clock así como dice Stephanie está bueno termina a las 10 10pm listen listen carefully listen carefully our class starts at 8pm nuestra clase empieza a las 8pm very good ok their names are Mónica y Carla their names are Mónica y Carla ¿qué digo ahí? ellas son Mónica y Carla son Mónica y Carla sus nombres sus nombres son claro el 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 mensaje es ella es Mónica y Carla pero como estamos trabajando aprendiendo los adjetivos posesivos their names sus nombres hablando de ellos ok questions or comments what is what is the what is the function of apostrophe s para que cuando ocupamos apostrophe s para contractar contractar el que nombres adjetivos efectivos ok si yo digo let's go to Mayra's house let's go to Mayra's house vamos a la casa de Mayra ajá de Mayra let's let's go to Ernesto's farm let's go to Ernesto's farm ¿a dónde vamos a ir? vamos a la granja de Ernesto exacto vamos a la granja de Ernesto entonces eso es lo que nos están indicando donde dice possessive nouns our teacher's name ¿qué dice ahí? nuestro el nombre es el nombre de los profesores ajá Pedro's address la dirección de Pedro ajá Melissa Endora's last name Melissa y Dora los apellidos de Melissa el apellido de Melissa y Dora como usted puede ver apostrophe s indicates possession le indica posesión got it estamos bien no se me duerman ya casi vamos a terminar no se me duerman questions or comments ok entonces nos quedan aproximadamente cinco minutos please answer exercise five your teacher's name your classmate's name el nombre que usted le parezca a classmate's occupation en a classmate's last name let's go démosle ya casi nos vamos your teacher's name Francisco no se me Gracias. 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 ¿Estás listo? Sí. Ok. ¿Cómo va a poner usted el nombre de mi maestro es Francisco? My teacher's name is Francisco. Good. My teacher's name is Francisco. Do you know my last name? What's my last name? A ver, a ver. Marroquín. Marroquín, exactly. And what is my mother's last name? Vardales. 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 Very good. Your classmate's last name. Ahí puede poner el que se le venga a mente. ¿Cómo va a poner el nombre de mi compañero o compañera es? Ajá. My classmate's name is. Ok. My classmate's name is Rebeca, Carla, Rosemary, Vladimir, Stephanie y todos los demás que estamos acá presentes. Ok. A classmate's occupation. Aquí va a variar. ¿Cómo me va a poner la ocupación de mi compañero es? The classmate's occupation is a teller. Ok. My classmate's occupation is a teller. Very good. My classmate's occupation is a teller. Someone else? ¿Alguien más? Todos pusieron exactamente teller y por eso no están repitiendo. Ajá. Ya le puedo poner a que me pongan el cuaderno ahí en la cámara a ver si de verdad pusieron eso. Something different? ¿Algo diferente? A ver. ¿Alguien que no haya puesto teller? Va, entonces no nos vamos a ir hasta que me diga alguien algo. My classmate's occupation is secretary. Very good. And a classmate's last name. Con esto terminamos. Classmate's last name? My classmate's last name is Amaya. Excellent. Very good. Good. Desen un aplauso todos ustedes. Me hicieron muy grandioso ahora. Very good. Very good. So. Ah. Solo me voy a quedar entonces con Katherine Alexandra. Entonces los demás los miro mañana. Same place, same time. Vaya repasando a diario los apuntes que usted va escribiendo. Y si puede imprimir el libro. Y si puede imprimir el libro. Pues hágalo. Se le va a hacer más fácil el aprendizaje. Thank you very much. Have a good night. Bye bye. Goodbye. 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 Bye. Good night. Bye. Bye. See you tomorrow. Good night. Good night. See you later. See you tomorrow. Sleep well. Bye. Katherine. Hello. How are you Katherine? I'm fine. How was your day? My day? So, so. Okay. What branch of Banco Pro America do you work? What branch of Banco Pro America do you work? French. ¿En cuál sucursal? ¿En cuál sucursal? Em. 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 ¿Cómo? ¿En la central? Headquarters. 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 ¿Cómo se cree? Ahorita se lo voy a escribir. Permítame. Aquí está el chat. Dice. Head. Head. Headquarters. Headquarters. Headquarters quiere decir la oficina central o la casa matriz que decimos en El Salvador por veces. Headquarters. 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 Yes. Headquarters. Entonces sería como. La oficina central o la casa matriz. My work. Ajá. Okay. My work is in Headquarters. Okay. Yeah. Where are the Pro America headquarters? Headquarters. ¿Cómo? Where are the headquarters for Pro America? Where? It's in Antigua Cuscatlán. Antigua. Oh. Near the American Embassy? Near the American Embassy. ¿Cerque a la embajada americana? No. For Gran Via. Oh, okay. Okay. Good. Very good. ¿Usted había estudiado antes? Más o menos. Ok. Muy bien. Sí, porque miro que responde casi a todo lo que yo pregunto. That's good. Ok. ¿Cómo se siente? ¿Hay algo que quisiera aprender en particular para ver si lo podemos incluir en el en algún espacio de la clase? Pues la verdad me siento bien. También quizás es como hablar más. Ok. Porque es como así es como que nos sacamos como de la zona de confort. Y quizás nosotros como en nuestra generación ya tenemos como un poco de inglés. Entonces es como tenerlo que practicar. Porque no lo hacemos como diario. Correcto. Tal vez como hablar como un poco. Quizás un espacio de unos tres minutos o algo así. Sí. Fíjese de que de hecho es como como le decía cuando usted aprendió a hablar español usted no empezó a hablar así como está hablando ahorita sino que fue un proceso. Sí. Y ese proceso para que usted pudiera hablar primero tuvo que escuchar. Entonces su papá le decía diga papa y usted decía su mamá le decía diga mama y usted decía mama. Entonces para poder decir eso usted primero lo tuvo que escuchar. Entonces como es básico uno tratamos de de que usted reciba input y a medida que vamos avanzando básico dos básico tres básico cuatro es decir el maestro va hablando menos y usted va hablando más. Y ya llegamos avanzado donde yo le digo vaya esto es lo que vamos a hacer ahora busque su pareja y hable y el maestro ya lo se queda monitoreando. Escuchando. Entonces los primeros los primeros días usted va a escuchar de que es es controlada la práctica que que les doy pero a medida que va avanzando usted va a ir hablando más. Así. Sí. La verdad es que esa es la meta. Correcto. Correcto. Y usted está bien joven entonces el el ¿Cómo se llama? Eh tiene una vida por delante y pues sería bueno que se ponga la meta que para el dos mil veintidós se cumpla esa ese propósito esa meta. Y cada módulo tiene un mes. Sí. O cada módulo tiene un mes en los básicos en los básicos ya cuando usted llega a intermedio y avanzado creo que son cinco semanas por por cinco o seis no recuerdo bien pero se extiende cada libro porque los los temas son un poco más complejos entonces se necesita más tiempo para irlos desarrollando. Ah ok. Sí. Más o menos sería como un año y medio. Eh por decir así y muchos de ustedes traen ya ya vienen fogueados por decir así así que solo miren lo único que yo les pido es eh disciplina y y por nada vayan a a a enfriarse de que ah no voy a tomar un mes libre ya después son dos meses tres meses y se ve el otro año y pucha y se la regué y todo entonces y usted sabe que el inglés no es a no lo es todo pero le abre muchas puertas. Sí, la verdad es que sí y es tan importante ahora porque creo que en todos los lugares como que ya lo piden. Exacto, ya ya no es de que eh usted hable inglés no, muchas veces de un solo le empiezan a hablar inglés porque piensan de que todos somos bilingües entonces ¿de dónde salió usted de bachiller? En el Luz de Israel Ok, allá por Pali Sí Ajá Ok Por el antes era el Hipermol Era Europa Ya no está ahí Ya no Ah, no Oye Walmart Walmart, correcto Correcto Sí Sí Ok Very good Ok Any questions or comments Catherine? Como lo de que vimos ahora bueno, lo que es ahorita en la pantalla Ajá Se mencionaba que era este que iba you Ajá como por después de it vea Correcto Entonces bueno, sería I, sería yo you sería tú Ajá He es él She sería ella Ajá It es como para algo singular Ya sea animal o objeto Good Correcto Así es Entonces después de ahí sería you Sí Sería ustedes Sí, correcto Correcto Y we es nosotros Exactly Yes Nosotros Y they Ahí ¿Cómo se pronunciaría? They cuando está diciendo ellos They suena exactamente como cuando se está diciendo día y they 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 quiere decir de ellos de ellos Ajá Ajá Aquí Sí Good Creo que solo eso Ok Creo que sí ¿Y en su casa tiene alguien con quien practicar inglés? Creería que con mi hermano Ok Good Entonces cuando le quede chance hágalo hablar para que para que se vaya haciendo algo normal en su vida el inglés Sí O con Bueno también podría como chatear con mi mejor amigo Good Good Tal vez así Sí Todo lo que usted haga en inglés sea lectura escritura listening o estar hablando todo eso le va a ayudar Entonces es bueno que tome esa iniciativa y dígale a su mejor amigo mira vamos a empezar a comunicarnos en inglés Sí Antes que entrara le dije como este Bueno a mí es como que se me va la como que no me acuerdo porque casi que no lo practico y me dijo como habla conmigo y así Bueno espera que le agarre un poco Ok Good Está bien Si no voy a hablar como Spanglish Ok No está bien Aprovechelo ¿Y a qué le está diciendo hablemos en inglés? Métalo Sí Ya lo vamos a adaptar Correcto Correcto ¿Alguna otra pregunta Catherine? No Pero ahorita no Ok Perfecto Thank you for your time We continue tomorrow Same place Same time Bye bye Good night Bye bye You too Bye 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 Gracias por ver el video